Cordiales saludos. Vamos a ver ahora el tercer módulo de nuestro curso, Derechos de la Naturaleza, Nuevos Enfoques, y en esta vez vamos a analizar los derechos de la naturaleza desde la interdisciplinaridad. Mi nombre es Elizabeth Bravo y les voy a acompañar en este curso. Los objetivos de aprendizaje de este módulo son relacionar los ciclos biológicos y evolutivos con los derechos de la naturaleza, conocer la importancia de las ciencias naturales en aplicación de los derechos de la naturaleza y entender la interdisciplinariedad en el entendimiento de derechos de la naturaleza a través del análisis de una sentencia, que es la sentencia de la soya transgénica en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Las actividades del aprendizaje son, primero, actividades de la primera semana, la observación de este video, lectura de los documentos propuestos y la participación en un foro. La segunda semana, con base a lo leído en la primera semana, vamos a analizar una ficha de una sentencia que la he llamado soya transgénica en Los Ríos y responder el cuestionario que viene anexo a esta ficha. Los recursos bibliográficos para el aprendizaje, todos estos estarán en un lugar de la plataforma que se llama Recursos y en este módulo tenemos los siguientes. En primer lugar, un documento de mi autoría que no ha sido publicado, es un mimeo del 2019 que se llama Entendiendo los derechos de la naturaleza desde las leyes naturales y la ficha sobre la sentencia del caso de Los Ríos de la soya transgénica. En cuanto a la evaluación, tenemos que la primera parte, es decir, la participación en el foro vale cinco puntos, la llenada de la ficha vale otros cinco puntos. Vamos a medir, por ejemplo, en el caso del foro, la pertinencia, coherencia y argumentación sobre las intervenciones que se hagan a partir de la lectura propuesta, que se cumplan con los plazos previstos y en el segundo caso, la capacidad de análisis y argumentación en el caso de la sentencia. Para que se pruebe el curso, en cada unidad se tiene que pasar con siete sobre diez como mínimo. Cualquier consulta con la docente se hará a través del foro bajo el título Consultas Generales y todos los participantes de este curso podrán ver las preguntas y las respuestas. Ahora sí vamos a entrar en materia sobre los derechos de la naturaleza desde la interdisciplinaridad. Quiero empezar poniendo como marco conceptual de esta charla lo que dice la Constitución del Ecuador en el artículo 71. La Constitución dice, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respeten integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Como podemos ver en esta definición, es muy importante que quienes quieran defender, quienes quieran usar para litigar, para hacer políticas públicas, para hacer defensa de sus territorios desde el punto de vista de los derechos de la naturaleza, es muy importante que tengamos una idea de cuáles son estos ciclos evolutivos, cuál es el derecho a la existencia, al mantenimiento y regeneración de los ciclos. Y quiero empezar señalando que la Constitución delimita cuál es el campo que está recogido en los derechos de la naturaleza al referirse al lugar donde se reproduce y realiza la vida. Es decir, los derechos de la naturaleza se reconocen en aquella fracción de la naturaleza donde se reproduce y se realiza la vida. ¿Por qué se deben conocer las leyes de la naturaleza para entender los derechos de la naturaleza? Y aquí yo quiero citar lo que dice el magistrado Ramiro Ávila sobre la lógica de la validez. Y él dice que así como las normas jurídicas deben guardar una armonía con la Constitución, es decir, cualquier ley, cualquier reglamento que se dicte en un país tiene que estar en armonía con la Constitución. Así también, cualquier norma sobre derechos de la naturaleza debe guardar armonía con las leyes naturales. Entonces, yo voy a delimitar mi charla empezando con la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son muy importantes para entender los derechos de la naturaleza. La primera ley dice el principio de la conservación de la energía. ¿Qué es lo que postula esta ley? Que la materia y la energía no se crean ni se destruyen. Que toda actividad económica utiliza energía y materiales. Es decir, si pensamos nosotros en las actividades económicas, lo que estamos viendo es que la economía, las actividades humanas, no crean ni destruyen ni materiales ni energía, sino que al contrario, cada proceso productivo o absorbe o expele energía. Eso vamos a reforzar sobre todo con la segunda ley de la termodinámica. Y eso nos lleva a replantearnos el concepto de producción. Porque cuando pensamos en producción, estamos pensando que algo aumenta, algo crece, algo se crea. Pero realmente, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, esto no sucede. La segunda ley de la termodinámica es la ley de la entropía. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Que en cada paso de una forma de energía a otra forma de energía o a un tipo de materia a otro tipo de materia, hay siempre una cantidad de energía que se pierde, que se disipa en forma de calor. Y esta energía es la entropía. La ley de la entropía realmente es la ley que mejor explica los procesos naturales y los procesos económicos. En este pequeño diagrama que he puesto aquí, vemos cómo toda la energía del planeta Tierra en última instancia nace del sol. Las plantas, a través de la fotosíntesis, absorben el sol, la transforman en materia utilizable. Esto en la naturaleza, en los ecosistemas. Pero a través de la economía, esos materiales se transforman en otras cosas. Y en ese paso de materiales, se disipa una gran cantidad de energía en forma de calor, que es la entropía. Entonces, hay pérdida de energía. El paradigma económico nos dice que el crecimiento puede ser infinito, que la economía puede crecer infinitamente. Y es por eso que, por ejemplo, las industrias como el extractivismo se apropian de la naturaleza de manera muy agresiva. Sin embargo, tenemos que reconocer, tenemos que recordar que hay límites a la energía. Y ese límite es la entropía. Desde ese punto de vista de la economía como algo que no tiene límites, hace que ésta se expanda a costa de colonizar nuevos territorios para aumentar el área de extracción y también para colocar nuevos desechos. Porque en todas las actividades productivas, una de las cosas más, el punto de choque, digamos, el cuello de botella de casi todas las actividades productivas es qué se hace con los desechos. Entonces, se vierte a la naturaleza los desechos generados en los procesos económicos y se extrae de la naturaleza para ponerlos en economía. ¿Qué pensamos de la economía verde? Porque con frecuencia se dice es importante reciclar, es importante pensar en fuentes alternativas de energía. Pero la economía verde no es una solución al problema central de la ley de la entropía. Porque cuando nosotros reciclamos un material, estamos pasando de una forma de energía a otra forma de energía. Y por lo tanto, hay pérdida de energía y hay pérdida de materiales cada vez que pasamos de una forma de energía a otra. Entonces, inclusive, dentro de lo que llamamos ahora como economía verde, no se presentan soluciones para el tema de un crecimiento indefinido porque tenemos la entropía. Entonces, vemos que en toda actividad económica hay una transformación de materiales de baja entropía. Por ejemplo, aquí yo puse unos minerales cualquiera. Son materiales de baja energía. Por ejemplo, el petróleo, el que está en el subsuelo, es un material de baja energía, que luego se transforma en materiales de altísima entropía, como por ejemplo, aquí puse este dron, ¿no? Que utiliza materiales, minerales, utiliza energía. Bueno, estos son los principios básicos de la entropía. Ustedes pueden profundizar más en el texto de lectura que está incluido en este módulo. Vamos a pasar ahora a la biología. Vuelvo a ponerles el artículo 71 de los derechos de la naturaleza porque vamos a basarnos en estos lineamientos del artículo 71 para ir viendo algunos aspectos de los derechos de la naturaleza. Y vamos a empezar por el derecho que tiene la naturaleza a existir, el derecho a la existencia. Ese es el primer derecho de la naturaleza reconocido en nuestra Constitución del Ecuador. ¿Y cuál es el principal enemigo, cuál es la principal vulneración del derecho a la existencia? Es la extinción de las especies. Es importante señalar que la extinción es un proceso. Una especie no se extingue cuando el último individuo muere, sino cuando se han perdido las condiciones ecológicas o fisiológicas para que esa población siga siendo viable. Y tenemos aquí dos cuadros. En el primero se representa cómo ha sido la extinción de las especies desde el año 1500, cuando empieza la modernidad, con la invasión europea a América. Y vemos cómo se han ido extinguiendo desde entonces de manera muy rápida las especies. Siendo las más vulnerables los anfibios, luego los mamíferos, las aves, los reptiles y los peces. Esto solamente dentro de los vertebrados. Pero si vemos, por ejemplo, el caso de algunos invertebrados como los insectos, los polinizadores, sabemos por las noticias que salen todos los días que estamos enfrentando al colapso de los polinizadores, que puede producir impactos devastadores en todos los ciclos biológicos y evolutivos. En el siguiente cuadro vemos cómo ha sido el declive de las especies desde el año 1980. Es decir, muchos de los que están inscritos en este curso ya estábamos vivos en 1980. Y hemos visto cómo hay una caída dramática de algunos grupos biológicos, siendo tal vez el más dramático los corales. El declive de los corales está asociado directamente con el cambio climático, que tiene que ver todo con energía, con una gran cantidad de entropía, con la generación de grandes cantidades de CO2 y otros gases de efecto invernadero que están produciendo un calentamiento global y que están afectando a los arrecifes de coral. Pero cuando hablamos del derecho de existencia de la naturaleza, no estamos solamente pensando en especies. Generalmente se piensa en especies paradigmáticas como los osos pandas, como los osos de anteojos, como los tigres de bengala. Pero también tenemos, por ejemplo, la desaparición de ecosistemas. Y en este cuadro es un estudio hecho en el año 2018 en el cono sur, donde se ve cuáles han sido los principales ecosistemas que han desaparecido en los últimos años, desde 1990 hasta el año 2014. Y vemos que el ecosistema más perjudicado es el cerrado. Es un ecosistema de Brasil que ha desaparecido por la expansión de monocultivos, especialmente de soya transgénica, que ha sido la principal fuerza desencadenante de la extinción. Si vemos el caso del Ecuador, este mapa nos enseña cómo han desaparecido los bosques en el Ecuador continental. Todo lo que está en color gris son zonas deforestadas. Vemos que la zona más deforestada es la costa ecuatoriana y también la sierra. Y la principal causa de deforestación en la costa ha sido los monocultivos, la expansión de monocultivos de banano, de cacao, de teca, de palma africana, etc. Aquí vemos unas pequeñas manchas. Estas pequeñas manchas representan bosques secos. Cuando se hizo este mapa, todavía existían algunos remanentes de bosque seco, sobre todo en la provincia de Manaví y Santa Elena. Pero si hacemos un mapa más actualizado, vemos que muchos de estos bosques están desapareciendo por la expansión del monocultivo de maíz industrial para la industria avícola. Entonces vemos cómo se está vulnerando fuertemente el derecho de la existencia de la naturaleza. El siguiente derecho reconocido en la Constitución es el mantenimiento y regeneración de la estructura de los ecosistemas y sus funciones. Bueno, no, el mantenimiento y regeneración y estructura de la naturaleza y sus funciones, no solamente de los ecosistemas. Pero vamos a referirnos aquí a los ecosistemas. Y vemos cómo varias actividades productivas destruyen la estructura y funciones de los ecosistemas, las simplifica, producen eliminación paloatina de especies, por ejemplo, por fenómenos como el efecto de borde. Y esta fotografía es tomada en el norte del Ecuador, en una de las zonas donde todavía se ven estas manchas de bosque que han ido cediendo al paso de la palma. Cuando se tomó esta foto, la tomé yo, estaban siendo deforestados bosques tropicales del Chocó y vemos cómo en el fondo comienzan a crecer pequeñitas la palma africana. Vemos cómo el paso de las actividades productivas, en este caso de la palma africana, está ocupando espacios de la naturaleza. Pero el mantenimiento y regeneración y estructura de las funciones de la naturaleza, no solamente, como dije antes, se refiere a los grandes ecosistemas, a los grandes biomas como el bosque tropical, el cerrado, los bosques secos. También, por ejemplo, si pensamos en el suelo y pensamos en los agrotóxicos, que forman parte del paquete con el cual se expanden los monocultivos, vemos cómo los agrotóxicos producen una generalizada pérdida, por ejemplo, de invertebrados, tanto en el suelo como en el agua. Hay un estudio que es comparativo en arroyos con distintos grados de contaminación, donde se encontró que había una pérdida de especies del 42% y 27% de familias taxonómicas en los arroyos más contaminados. Entonces, podríamos decir que los agrotóxicos cambian la estructura y funciones del suelo. Se alteran las poblaciones, por ejemplo, de microorganismos, que son los que dan la salud al suelo, como vamos a ver después cuando hablemos sobre los ciclos, por ejemplo, el ciclo de nutrientes y las cadenas tróficas. También destruyen la mesofauna, por ejemplo, los lombrices de tierra que juegan papeles súper importantes en la salud del suelo y también en los cuerpos de agua. Algunas comunidades vegetales pueden ser más vulnerables que otras a los agrotóxicos y esto, al desaparecer las comunidades vegetales, van a desaparecer también las comunidades de herbívoros, es decir, de las plantas, de los insectos u otros invertebrados u otros animales que se alimentan de las plantas. Pájaros o anfibios que se alimentan de estos insectos también van a desaparecer por lo que se llama efecto en cascada. Y otros animales más grandes, por ejemplo, algunos rapaces como halcones, como águilas, van también a desaparecer porque dependían de la alimentación de estos animales que se alimentaban de los herbívoros. Hay una noticia que salió en la revista Science esta semana, en septiembre del 2019, en el que indica que en Norteamérica se han perdido el 30% de las aves nativas desde el año 1970. Esto significa, estamos hablando de 3 mil millones de aves que han desaparecido desde el año 1970. Y pensemos que una de las zonas donde hay mayor cantidad de monocultivos, con unas, ellos les raman ranchos o granjas de miles de kilómetros cuadrados, están produciendo cambios dramáticos en las redes tróficas. Seguramente estas aves desaparecen porque han desaparecido todas las fuentes de alimentación de las que dependen para su sobrevivencia. Una gran vulneración de los derechos de la naturaleza. Luego vemos los ciclos evolutivos. Cuando nosotros pensamos en evolución, generalmente pensamos en las leyes de Darwin. Y uno de los postulados de Darwin es que la fuerza que mueve la evolución es la competencia. Los individuos más fuertes luchan por sobrevivir y ganan los más fuertes. Y esa es una idea que perdura hasta nuestros días, no solamente en las ciencias biológicas, sino también en las ciencias sociales. Pensamos que en la economía gana el más fuerte, el que es más emprendedor. Se habla, por ejemplo, de resiliencia, como la capacidad de los más fuertes para sobrellevar los grandes problemas, por ejemplo, catástrofes naturales, etc. Sin embargo, esta teoría ha entrado en debate muy fuerte. Entonces ahora se pregunta, ¿cuál es la fuerza que mueve la evolución? ¿Es la competencia como sostiene Darwin o es la colaboración? Y aquí en esta lámina he puesto uno de los ejemplos más hermosos de colaboración que hay en la naturaleza, que son los higos. Los higos son polinizados por unas avispas. Estas avispas colocan sus huevos dentro del higo. Cuando eclosionan los huevos, las larvas se alimentan del higo y al alimentarse del higo polinizan. Aquí tenemos dentro de la planta flores machos y flores hembras. Entonces, se polinizan y luego la avispa sale. De esta manera, tanto el higo se beneficia al ser polinizado y al poder continuar con la reproducción y las avispas de la alimentación que le da el higo. Entonces vemos que, si decimos que es la competencia o la colaboración, vemos que los ejemplos más exitosos de evolución son los que se han basado en la colaboración. Uno de ellos, por ejemplo, es la polinización. La polinización, según los biólogos, es una forma evolutiva que ha surgido por lo menos unas 20 veces. Y aquí yo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un murciélago polinizando a una flor que se abre de noche. Y aquí tenemos a un tipo de polilla polinizando otro tipo de flores. Otro tipo muy hermoso de colaboración son los corales. A lo largo de la larga historia de la vida en el planeta, existen varios grupos que han desarrollado recifes de coral. Los corales, como conocemos ahora, no son los únicos, pero debido a diferentes causas se han extinguido. ¿Cómo estamos enfrentando ahora la extinción de los corales? Y finalmente tenemos aquí los líquenes, que es la colaboración entre un alga que le da alimentos a un hongo y el hongo le da la estructura al alga. Entonces vemos cómo desde la idea de la competencia y de la sorbencia de los más aptos, se ha impuesto un tipo de agricultura, un tipo de sistema de salud, basado precisamente en esta idea de la competencia y de la sorbencia de los más fuertes. Entonces vemos cómo, por ejemplo, para combatir los virus, los hongos y las enfermedades se usan antibióticos. Para combatir las llamadas malezas, por ejemplo, tenemos aquí el amaranto, que es uno de los problemas que tienen los cultivos masivos de soya transgénica. En el cono sur, por ejemplo, se usan herbicidas como el glifosato, basados en la idea de la sorbencia de los más aptos. Ahora, es interesante mencionar que la naturaleza siempre busca la forma de seguir adelante. Entonces, frente, por ejemplo, a los antibióticos para combatir a las bacterias, se desarrolla la resistencia a los antibióticos. Frente a los herbicidas se desarrollan las llamadas super malezas. Y por eso tenemos después problemas muy serios con este modelo basado en la competencia, en la exclusión de otros y no en la colaboración. Entonces vemos, por ejemplo, también aquí yo puse esto, que es una de las tecnologías más nuevas que están surgiendo en este momento, que se está usando en Brasil, se probó en Panamá. Y es el desarrollo de mosquitos transgénicos para combatir el dengue. Enfermedades como el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores surgen justamente por los desequilibrios ecológicos. Al igual que también estas super malezas y las super plagas, digamos, sufren por los desequilibrios ecológicos. Entonces, en lugar de decir estamos haciendo algo más, tenemos que pensar en una agricultura más amigable con la naturaleza, una agricultura más colaborativa, como por ejemplo puede ser la permacultura, la agroecología. Lo que se hace es lanzar cada vez tecnologías mucho más agresivas como la ingeniería genética y nuevas tecnologías moleculares que surgen. Por ejemplo, yo leí el día de ayer que se está anunciando un nuevo tipo de enfermedades para el banano que se llama el fusario en raza 4. Entonces, ¿qué es lo que proponen los científicos? Proponen desarrollar un tipo de genes en los que se hace una edición de genes, lo llaman así, es edición de genes, pero son aplicación de tecnologías moleculares nuevas para que siga el mismo modelo basado en monocultivos con muy poca variabilidad genética y la gran industria del banano pueda seguir adelante. Entonces, son las ideas de la naturaleza como un lugar de campo de batalla. Y lo que es más importante es que este modelo está frenando la evolución. A pesar de que nosotros vemos la historia de la vida en la Tierra, vemos que los grandes saltos evolutivos han sido el resultado de la colaboración. Por ejemplo, el origen de los cromosomas. Cuando se inició la vida, había solamente bacterias que no tenían cromosomas y los cromosomas fue el resultado de la colaboración entre diferentes tipos de macromoléculas que dieron origen a esta forma de organización de los genes. Luego tenemos el paso de bacterias a células eucarióticas, es decir, a células más desarrolladas. Fue también el proceso de la colaboración. El surgimiento de células fotosintéticas, es decir, células que pueden captar a luz solar y transformar en energía. Es el proceso de la colaboración. Y los organismos multicelulares. Si nosotros pensamos en un organismo multicelular, como por ejemplo nosotros, seres humanos, vemos que es un proceso total de colaboración. Cada uno de nuestros órganos está haciendo lo que tiene que hacer. Nuestro hígado está produciendo enzimas. El corazón bombea la sangre. El cerebro piensa. Cada uno está haciendo lo suyo, pero todo en una perfecta armonía. Es la colaboración. Es cómo la evolución resulta luego de que la evolución ha ensayado formas muy hermosas de colaboración. Y por ejemplo, tenemos que cuando las plantas comenzaron a incursionar la tierra, lo hicieron gracias a la asociación con unos hongos, micorrisas, que vivían en las raíces de las plantas. Entonces, vemos cómo tenemos ahora muchos ejemplos de relaciones simbióticas entre las comunidades biológicas. Por ejemplo, tenemos plantas epífitas que viven pegadas a los árboles, como las orquídeas. Esas profíticas que viven de la descomposición del material orgánico, que ayudan en el ciclo de los nutrientes. Y, digamos, este modelo basado en la competencia significa la desaparición de nichos ecológicos y un gran desequilibrio en las interrelaciones biológicas existentes. Quiero decir un poco más sobre la bioquímica, que es la que estudia los procesos más químicos de los procesos biológicos. Y tenemos que el ciclo bioquímico más importante es el ciclo del carbono. El carbono es el elemento más importante en los seres vivos y por eso a la química orgánica, es decir, a la química de los seres vivos se la llama la clínica del carbono. Y tenemos, como había dicho en un inicio, como el sol es la fuente primaria de todo tipo de energía. Este sol es la energía solar es atrapada por las plantas o también se llaman organismos autótrofos. A su vez, las plantas son consumidas por herbívoros, los herbívoros por carnívoros y todos luego son descompuestos por los microorganismos a través del ciclo de nutrientes. Y vemos aquí como de un paso a otro de energía siempre se pierde el calor, la ley de la entropía. Ahora, el problema que tenemos en este momento que enfrenta la humanidad es que hemos violado las leyes del ciclo del carbono y hemos introducido más carbono en nuestra matriz, digamos, que lo que el planeta puede soportar a través de la quema de combustibles fósiles. ¿Y qué es lo que ha resultado? En grandes desequilibrios de la naturaleza, incluyendo la crisis climática, los grandes tifones que tienen lugar justamente en los meses de septiembre, octubre, se están desapareciendo los glaciales, están disminuyendo los glaciales en las zonas andinas, en los polos, etc. Es una ruptura del ciclo de carbono. Y vemos cómo hay una gran diferencia en la cantidad de carbono que había en la atmósfera antes de la era industrial y después de la era industrial. Pero sobre todo en los últimos años cuando la industrialización ha crecido de manera totalmente desenfrenada. Aquí se han presentado algunos postulados generales sobre las leyes de la naturaleza que deben ser entendidas para poder aplicar los derechos de la naturaleza y entender el origen de sus vulneraciones. Esa es una fotografía con la que yo quería terminar mi charla. Es un campo de soya transgénica en Paraguay, donde tenemos a una comunidad campesina. Estos niños están viendo el campo de soya y están diciendo cuál es el futuro que tenemos. Si nosotros no entendemos que la forma como estamos produciendo en este momento, el modelo económico imperante cambia, es muy difícil poder entender cuál va a ser el futuro de estos niños. ¿Cómo está sucediendo ahora con todas estas huelgas de niños que nos están pidiendo a la actual sociedad, al actual modelo capitalista, que es necesario cambiar? Muchas gracias. 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 Gracias.